En estos momentos arranca Grandes en los deportes, con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sol de Mila desde Santo Domingo. Grandes en los deportes, por Scala 102.5 FM como emisora matriz. Grandes en los deportes, por Scala 102.5 FM como emisora matriz. Grandes en los deportes, por Scala 102.5 FM como emisora matriz. Grandes en los deportes, como de costumbre transmitiendo por Scala 102.5 FM. Y por Grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es viernes 9 de septiembre del año 2022. Y queremos felicitar en su cumpleaños número 28 al amigo, al colega, al hermano, Bian Araujo. Muchas felicidades, Bian Araujo, en su cumpleaños número 28. Es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas. Saludos, Dionisio Sol de Mila, saludos, República Dominicana. Un saludo bien especial a todo el que escucha Grandes en los deportes, en cualquier parte del mundo. Hoy nos hacemos eco de esas felicitaciones. En el caso mío, vi a Bian Chiquitico con Soy Lapueyo frente a Listín Diario mientras éramos colegas, su mamá y yo. Y yo siempre soñé, aspiré, wow, ese es el mejor sitio para vivir del mundo. Soy Lapueyo cruzaba la calle como 100 pasos. De la puerta de su casa a la puerta del lobby principal de Listín Diario. Y yo veía a Bian ahí con su cacón chiquito, tranquilo. Y él se puso necio con el tiempo ya después de grande. Pero era tranquilo, Dionisio, muy tranquilo siempre. Un niño ejemplar que ni hablaba ni molestaba. Y míralo, ya tiene 28. Todavía recuerdo eso hace 40 años cuando estaba ahí frente a la reja de su casa cuando su mamá cruzaba para Listín. Felicidades, Bian. ¿Hace cuántos años tú recuerdas? Hace 40, esa escena. Pero son 28. Como 10 más o menos. Pero son 28, ¿verdad? ¿Cómo? Ah, bueno, espérate, espérate. No, no, devuelvan eso. Cuádrenlo, cuadrenlo. No es fácil. It's not easy. Lo más importante que felicidades había en Araujo. El mundo reaccionó a la muerte de Elizabeth II. La reina de Inglaterra y de la comunidad británica. Dignatarios y personalidades de todos los rincones del planeta reaccionaron con notas tristes y de solidaridad con el Reino Unido. Por el fallecimiento de la monarca de 96 años. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden fue a la embajada británica y firmó el libro de duelo y además ordenó bandera a media asta por 10 días hasta que ocurra el funeral de la monarca fallecida. La Premier League de Inglaterra suspendió la jornada de este fin de semana por la muerte de la reina. También la liga inglesa, que es una liga como ligas menores de fútbol, la English Football League suspendió y también la liga de mujeres de soccer en señal de duelo y de respeto por el fallecimiento de la reina. La noticia se dio ayer mientras había comenzado el partido del Arsenal, el equipo favorito de la reina de su hijo, el ahora rey Charles III y de su nieto. No el tercer, el ahora primero en la línea de sucesión, sino del segundo de Harry, el que se fue y ahora vive en Estados Unidos. No sé cuál es el equipo de William, que es el heredero al trono ahora y que va a tener que esperar menos que su papá, porque es lo lógico. Una monarquía, un reinado que duró 70 años hizo esperar demasiado al primogénito y por lo tanto Charles III no puede aspirar a 70 años de reinado, por más longevos que sean ellos. La abuela de él murió a los 102 años, su papá murió faltando dos meses para cumplir 100 años el año pasado. Su mamá acaba de morir a los 96, o sea, ellos tienen un historial de rendir mucho, sin embargo, va a ser un reinado más corto que el de su madre, sí o sí. Cuando se realizó el protocolo de proclamación de Carlos III como rey, la coronación que es otro evento, lleva mucho tiempo organizarlo y se cree que pasará un año. Esta tarde a las 6 horas de Londres será el discurso inaugural del rey al pueblo. ¿A qué hora en Dominicana son las 6 de Londres? Una de la tarde. En 53 minutos se va a transmitir el primer mensaje de Carlos ya como rey de Inglaterra. Por primera vez se va a dirigir al pueblo. Fue grabado el mensaje, ya fue grabado en el Palacio de Buckingham, pero será a la una de la tarde que será transmitido. Y él no está en Escocia todavía. ¿Cómo? Él no está en Balmoral todavía. No, porque Balmoral, Escocia, eso es, Dionisio, como tomar un vuelo de Montecristia-Santo Domingo. No, la pregunta, sí, yo sé que es cerca, la pregunta es porque no sabía si se había quedado allá. No, no, fue para el duelo, pero ya los deberes, te dije ayer que eso es automático, ha muerto el rey, viva el rey, es el mandato. No pueden dejar un segundo de vacío. Y entonces, para el Palacio de Buckingham, donde tiene que atender una reunión con el primer ministro, recuerda que eso es lo que manda el protocolo del monarca, que es un símbolo. Para que estemos claros, en Inglaterra no hay una monarquía de reyes que rompen cabeza, mandan a degollar gente. No, es una monarquía simbólica. Hay realmente un gobierno civil que conduce a la nación, que es el primer ministro. Que en este caso es una mujer, Liz Ruz. Y que acaba de ser nombrada en el cargo. Luego de que partieran a Boris Johnson. Sin apoyo del país, Dionisio. Luego de que partieran a Boris Johnson por todas las cherchas que hizo durante la pandemia. Y ella entró sin apoyo del país, porque no fue un proceso normal, no se sometió al escrutinio de la gente. Así es. Y bueno, ella hereda entonces al rey, ella acabando de entrar y él acabando de entrar. Y te decía que la monarquía es algo representativo. Sin embargo, es la estabilidad de Inglaterra. Fíjense cómo ha reaccionado el mundo. Quisieran todos los seres humanos que al morir. Oigan bien, Estados Unidos, donde la bandera va a estar a media hasta. Por 10 días, es un país, una república que se liberó del colonialismo inglés. Y es el país que se ha postrado, donde todos los ciudadanos han reaccionado de la misma manera. Igual en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda. Lugares donde Inglaterra ha tenido más de un lío histórico. Pero esta señora tenía la capacidad, asombrosa capacidad, de caerle bien a todo el mundo. Al punto de que ella resolvió en más de una ocasión, grandes conflictos diplomáticos. Por su forma, su sonrisa. Y bueno, porque hay personas que tienen un carisma especial. Y eso no se sabe cómo se adquiere. O cómo se nace, o cómo se obtiene. Ella lo tenía. Hablando de reina, Marileide Paurino. Que ayer anunciábamos que conquistó los 400 metros en Zürich. Ganando la final de la Liga de Diamante. Se ha convertido en nuestra nueva reina de la pista. ¿Cómo? Doble plata en los Juegos Olímpicos de Tokio. Oro en el Mundial. Y ahora, campeona de la Liga Diamante. Tiene 25 años de edad. Esa niña tiene 25 años de edad. Qué orgullo, qué alegría le produce a todos los dominicanos. Tener jóvenes, destacados. Que nos levantan la moral. Ponen a hablar bien. A los otros de nuestro país. Muchísimas gracias, Marileide y Paulino. Gracias. Escuchemos lo que le dijo la nueva reina de la pista. Marileide y Paulina. Al colega Martín Rodríguez. De S.I.N. Grandes en los deportes. En los deportes. En Grandes en los deportes. Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Me siento muy agradecida por este nuevo triunfo que Dios me ha permitido tener. De verdad que la gratitud hacia Dios y hacia mi entrenador son inmensas. Y estoy sumamente agradecida con el pueblo dominicano que siempre me ha apoyado. Y también felicito a los otros compañeros míos como la Cofi y Alexander Logando que también tuvieron una buena participación en esta Liga Diamante. Dominicana siempre a la palante. Vamos a seguir esforzándonos cada día para poder darle un resultado bueno a la República Dominicana. Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes. Felicidades de nuevo Marileide. Y hablando de reinas. Seguimos con reinas. Estamos en un especial de monarquía. Nuestras reinas del Caribe dieron un 3-0 a Estados Unidos. Eso merece un doble aplauso. 3-0 a Estados Unidos. Y yo trajé un aspecto principal. El programa de las gringas. No quiero dejar pasar, Enrique. Que en esa competencia de la Liga de Diamantes. Fiora Elisa Cofil terminó en segundo lugar. Y Alexander Logando en tercero. Hay que aplaudir, Rafael. El trabajo de la Federación Dominicana de Atletismo. El trabajo de Félix Sánchez. El trabajo de Yacén Pérez. El trabajo de Ludwig Rubio. Los entrenadores de esos tres muchachos. Que tuvieron esa actuación tan destacada. Tanto en el Mundial. Y todo el verano. En la Liga de Diamantes. Como decía, nuestras reinas del voleibol femenino. 3-0 a Estados Unidos. Tienen marca de 5 y 0 en el Norseca Final Six. Que se juega en Santo Domingo. Desde la Copa Panamericana de Hermosillo. No creen en nadie. Tienen una racha. Al menos desde esa copa. Digamos, en estos dos eventos. Tienen una racha de 10 y 0. Hoy se juegan las semifinales. Puerto Rico contra Estados Unidos. Cuba contra República Dominicana. Los ganadores a la gran final. Hoy, los Yankees de Nueva York le harán un homenaje a Derek Jeter. Por su exaltación al Salón de la Fama. Hoy en el Yankee Stadium. Homenaje para Derek Jeter. Como lo anunciaba. En Bud Shepard. Número 2. Derek Jeter. En ese acento casi de Londres. Pero hoy también se reúne el Comité Especial de Grandes Ligas. Para aprobar las nuevas reglas. Que entrarían en vigencia en el 2023. Que incluyen el reloj para los pitchers. Limitaciones del chip defensivo. Y aumento del tamaño de las almohadillas. Grandes Ligas obtuvo el derecho. De aprobar estas reglas. Sin pedir la opinión de nadie. Salvo un preaviso de 45 días. A la asociación de peloteros. En el último acuerdo colectivo. Pero para evitar vainas. Armó un comité. Que tiene representación. De la asociación de peloteros. Y de la unión de árbitros. Aunque. Grandes Ligas manteniendo la mayoría. Por si las moscas. Uno nunca sabe. Más adelante cuando llegue Kevin Cabral. Volveremos a explicar. En qué consisten las modificaciones. Clásico Mundial de Béisbol 2023. Las 20 selecciones nacionales. Que participarán en el Clásico Mundial. Se repartirán una bolsa inicial. De 6 millones de dólares. ¿Cómo? Cada equipo recibirá 300 mil dólares. Solamente por participar. 150 mil van directamente a la federación. Y 150 mil a los jugadores. Que están participando en el evento. Se agregan premios. Por avanzar. Ganar el grupo. Ser campeón. Y así usted hace un Fony 1. Que puede llegar a millones de dólares. En los últimos dos clásicos. Se repartieron. En total. 14 millones de dólares. En el 2013. Y en el 2017. Repito. Ahora el torneo es más grande. Y cada. Selección participante. Le dan. Todos los gastos cubiertos. Todos. Más. 300 mil. En cash. 150 mil. Para la federación. Para. Promover el béisbol. Y. Hacer planes. De crecimiento. En su país. Y 150 mil. Para los jugadores. Si usted sigue avanzando. Más allá de la primera ronda. Sigue. Acumulando. Billete. Hasta meterse. En el dinero gordo. De ir. A la gran final. Pero por solamente. Participar. En los preclasificatorios. Sextos. Que comienza uno. El viernes que viene. Y el otro. Al final. Del mes. Los cuatro. Que clasifiquen. Ahí ya. Tienen. 300 mil dólares. Cada uno. Solamente. Por avanzar. Al clásico. Mundial. De béisbol. El presidente. Luis Abinader. Autorizó. 150 millones de pesos. Para rescatar. El estadio. José Briseño. De Puerto Plata. Y mejorar. Las probabilidades. De que la novia. Del Atlántico. Esté. En la lista. Cuando se produzca. Una posible. Expansión. En la liga invernal. De República Dominicana. El comisionado nacional. De béisbol. Junior Novoa. Y el presidente. Luis Abinader. Se refirieron. A ese tema. Uno. Detrás. De otro. Escuchemos. Grandes. En los deportes. En los deportes. Las relaciones. Que hay. Entre el comisionado. Y la liga de béisbol. Dominicano. Han sido. En estos momentos. Las mejores. Como comisionado. De béisbol. Como ve usted. La posibilidad. De una expansión. De la liga de béisbol. Dominicano. Bastante buena. Inclusive. Tengo una excelente relación. Con el presidente. De la liga. Está sumamente positivo. Estamos trabajando. Con ellos. Estamos trabajando. Con la liga. Estamos trabajando. Con su. Presidente. Con don. Viteño Mejía. Dando todos los pasos. Reglamentarios. Para que. Puerto Plata. Sea la próxima franquicia. De invierno. Que tenga. Lálido. Y eso. Y eso yo lo apuesto. Bien. No es decisivo. En esta. Yo tiene. Lo que sigue. Con este apoyo. Que le vamos a dar. Al estadio. Eso va a tener una. El estadio. Que es parte importante. Ya de que se ha aceptado. En la liga. Va a tener las condiciones. Para ello. Y bueno. Y si lo hacemos a través de los impados. Pues. Pudiésemos empezar inmediatamente. Sí señor. En el estadio. En el estadio. En el estadio. Que en pocos meses. Pudiera ya. Tener todas las condiciones. Para ser parte. De la liga de. Grandes en los deportes. Los deportes. Los deportes. Como dijo el primer mandatario. Yo lo apoyo. Y eso no necesariamente es decisivo. Porque ellos tienen su propio proceso. Eso se llama. Respetar. Las reglas de las instituciones. Él puede arreglar el estadio. Y puede opinar. Más nada. La liga dominicana. Obliga a cualquier socio. Como cualquier empresa. A un estudio de factibilidad. Que no azare la vida. Y la existencia de los otros miembros. Garantías económicas. De un grupo. Que vaya a operar en la franquicia. Entre otras reglas. Pero. Está claro. Que lo más difícil. Es el estadio. Esa es la parte más difícil. Porque en República Dominicana. No hay cultura. De construir estadios privados. De hecho. No los hay. En la liga invernal. No hay un solo estadio. Que haya sido construido. Por una empresa. O por una persona. No. Por lo tanto. Entonces. Lo más difícil. Es el estadio. Ojalá se le vea a Puerto Plata. El béisbol invernal. La liga dominicana. Debería ser de todo el país. No de un grupito. Y entendemos. Que no necesariamente. Todas las comunidades. Tienen las condiciones. Para aguantar. El fuete. Que significa. Una franquicia profesional. En un evento tan caro. Pero si hay alguna. De las que no están. Que tiene potencial. Definitivamente. Es Puerto Plata. Especialmente ahora. Que tenemos. Vías de comunicación. Que han acercado. A la novia del Atlántico. Con Santiago. Y con la capital. Porque antes. Quedaba en otra isla. Es igual que Samaná. Samaná quedaba. Como detrás. Más lejos que Cuba. Antes Dionisio. Había que salir. A las seis de la madrugada. Y planear. Para el día siguiente. Antes. Para ir a Samaná. Pero ya se llega. Ahora se va en tres horas Dionisio. En dos horas. Y Puerto Plata. Antes. Usted tenía que durar. Cuatro o cinco horas. Para ir también. Ya eso. Pasó la historia. Bueno. Todavía sigue siendo. Tres y pico. Cuatro. Bueno. Pero será que tú te vas. Será el revés. O caminando. No. La última vez. Que yo fui a Puerto Plata. Duré. Dos horas y media. Sí. Sin violar ninguna ley. No. Nada más. Nada más. La de la velocidad. Como tú andas. A 180. Cuando tú andas. A 180. Antes de entrar. Al centro de Santiago. Se sale de ese tapón. Que antes era obligatorio. Se sale. Hacia la derecha. Y eso es una cosa increíble Dionisio. Sí. Pero siguen siendo. Siguen siendo. Casi 400 kilómetros. De Santo Domingo. A Puerto Plata. Bueno. Es que la distancia. En realidad. No han cambiado. Lo que han cambiado. Son las vías. Las que conectan las distancias. Precisamente. O sea. Samaná sigue estando en el mismo sitio. Y antes eran 8 horas. Y ahora son 3. ¿Qué te parece? Porque ahora se va en una línea más recta. Que lo que había. Porque antes había que llegar a San Francisco. Y después salir por otro lado. Exacto. Igual que. Igual que. Igual que. De Puerto Plata. De la capital para Puerto Plata. Antes no era por esa ruta. Lo único que se ha votado. Lo único que se ha votado. De Puerto Plata. Es el centro de Santiago. Bueno. Lo que pasa es que tú andas 150, 160, 170. Además se está construyendo. Creo que se llama la avenida del Coral. Creo que así es que se llama. Que entonces sí. Autopista. Va a reducir aún más. Del Coral no. ¿Cómo que se llama? Es autopista del Coral. Exacto. Yo estoy en lo mío Dionisio. Brasil salció a República Dominicana. 80-68. En los cuartos de final. De la Mericap. De básquet masculino. Pero hoy. Serán las semifinales de ese evento. Argentina contra Estados Unidos. Y Brasil contra Canadá. Más detalles. En el próximo segmento. Con Carlos de los Santos. Los Bills de Búfalos. Aplastaron. En la segunda mitad. Especialmente. A los campeones. Ranks de Los Ángeles. En su propia casa. El juego terminó 10 a 10. En la primera mitad. Y luego. La mafia. Que así es que le dicen a los Bills. Así es que se llama. Ese es el moto. La mafia aplastó a los Ranks. En el medio tiempo. Del juego inaugural de la NFL. Ozzy Osbourne. Quien estaba pegado en los años 70. Tuvo el show del medio tiempo. Y volvió loco al estadio. Yo estaba sorprendido. O sea Julio Iglesias se puede tirar a un evento. Y volver locos a los carajitos que vayan a ese evento. Ozzy Osbourne. De Black Sabbath. Que va a lanzar un nuevo álbum. Esta semana. En el medio tiempo. Del juego inaugural del 2022. Viste lo que dijo los otros días. No vi lo que dijo. Dije que él dejó las drogas. Porque un caballo le dijo que dejara eso. Ah pero por algo la dejó. No importa la razón. Pero la dejó. Si no lo estuviera tocando. A los 75. Yo estoy seguro. Yo estoy seguro. ¿Quién fue que entrevistó al incorruptible aquí? ¿Qué pasa Dionisio? Hay un cuento. Tú no te recuerdas. ¿Quién quiere meter todo el lío ahora con colegas? Pregúntale a Rafaelito Díaz. Que es que tiene la historia hípica de República Dominicana. ¿Por qué tú me preguntas a mí? ¿Cómo? ¿Pero fue al incorruptible o fue a Di Callagua? Fue al incorruptible que entrevistó. Ok, ok. Lo esperó ahí en la meta. Contra los deseos de Gero Tueni. No es fácil. Fue la primera declaración. Mira, es la autopista de Lámbar. La de Puerto Plata. De Lámbar. Yo sabía que estaba relacionado a... Porque el coral es aquí en el este, ¿sí? De Lámbar. Esa es la que va a poner a Puerto Plata. A Tino de Jir de la capital y de Santiago Dionisio. Así es. Gracias a... Gracias a Kaylin Pérez que nos pasa el dato. Tengo la grabación de El incorruptible. Esas palabras. No es fácil. Dijo el incorruptible al ser abordado. Entonces, arrancó la NFL y este fin de semana viene la primera actividad completa. Abrimos su micrófono. Abrimos su micrófono para Rafi. Rafael Félix. Especialista de NFL. Rafi. No me venga a dar todos los juegos. Tus tres mejores juegos de la semana uno. Sin contar el que ya pasó de los campeones. Ese te lo voy a quitar de arriba. Porque se jugó el jueves. Los tres mejores juegos que restan a la semana uno de la NFL. Gracias, Enrique. Gracias. Aquí estamos para decidir rápidamente. Entonces, nos quedamos con la opción número uno. Con el Cincinnati, los subcampeones. A ver cómo le va contra la defensa temible de los estiles de Peckxburg a la una de la tarde. Un partido que debe ser, según entiendo, de baja anotación. Tiene 40 en el más y el menos. Entonces, como segunda opción, vamos a ver al jovencito Pat Mahone contra el gran equipo de Arizona Cardinals. Que va a ser a las 4 y 25. Que debe ser también ese partido de muchos, muchos puntos. Tiene 54 en el más y el menos. Y por último, no podemos cerrar la noche, el día, sin el tremendo compromiso donde Tom Brady se mide a los Dallas Cowboys. Cerrando el domingo a las 8 y 20 de la noche. Un juegazo para cerrar. Y que tiene a los Tampa Bay dando 2 puntos y medio con 50.5 en el más y el menos. Pero ser un hijo de Tom Brady, ¿verdad? Todo el mismo, Matusalén le dicen a Tom Brady. Yo quiero mucho a Tom Brady y a los locales y vecinos Buccaneers. Pero mi equipo son los Cowboys y espero que otra temporada de vender humo comience bien, por lo menos. Para que después le dé sus garrotazos de siempre en la mitad de la temporada. Pero por lo menos que arranque bien el equipo de la estrella solitaria. Ellos son favoritos en las líneas porque dan 2 y medio y es en la casa. Así que Dallas, yo entiendo que debe ganar este partido, pero cerrada la puntuación de menos de 3 puntos. ¿Están saludables Dak Presco y Sec Elio? Sí, están saludables. Eso es la principal carta de triunfo para Dallas en este compromiso. Y que Jerry Jones no meta la lengüita. Jerry Jones es dueño, pero también es gerente general del equipo. Oye, pero nada, pero nada. Al que Dios se lo dio, San Pedro de Macorís. Última jornada de la liguilla de la Liga Dominicana de Fútbol. De película. Todos los partidos serán a las 4 de la tarde y de manera simultánea para evitar especulaciones. Pantoja clasificado contra Zibao FC. Moca contra OIEM. Duelo, duelo por un puesto a semifinales. Y La Vega contra Jarabacoa. La Vega con su futuro en sus manos, Jarabacoa eliminado. Pantoja clasificado, Jarabacoa eliminado. Eso deja Zibao, Moca, OIEM y La Vega. Peleando los últimos 3 puestos a semifinales. Dionisio Soldevila. A 30 minutos del primer discurso de Charles III. Como rey de Inglaterra. ¿Cómo amaneció la isla? La isla amaneció bien, Enrique. La isla está tranquila. Ya se sometió oficialmente la adenda del presupuesto para que no se reduzcan fondos del Ministerio de Educación. No sabemos en qué van a gastar los 4.250 millones de pesos. Porque aparentemente el Ministerio de Educación no tenía eso pautado como se debe en su presupuesto. Pero lo importante es que el dinero está ahí y que se pueda hacer algo en ese sentido en pro de la educación dominicana. Me llama mucho la atención algo que ha estado sucediendo últimamente con los niños que se encuentran en casas de acogida o en hogares de paso del Consejo Nacional de las Niñas. El pasado día 30, esa institución anunció que una niña se cayó de una azotea. Supuestamente estaban practicando deporte en esa azotea un grupo de niños con dos profesores de deporte. Supuestamente eso es o era rutinario. La niña cayó del techo. No han dicho exactamente las lesiones que sufrió. Más que ayer, o antier, perdón, tuvo que ser sometida a una operación tanto de columna como una operación de columna. Pero ellos no han especificado la cantidad de lesiones que sufrieron. Recientemente murió un niño en un hogar del mismo Conani que lo dejaron caer en una cubeta y se ahogó. O se metió en una cubeta y se ahogó. Tampoco hubo informaciones claras de cómo sucedió eso en una estancia infantil. Y ayer informaron que ocho niñas, ocho niñas, estaban en el mismo hogar de paso donde, de donde se cayó del techo la menor de 12 años, se fugaron. Tres aparecen, una se devolvió, dos fueron encontradas a las tres de la mañana y hay cinco que están perdidas. Yo no sé cuál es el relajo que tienen en el Consejo Nacional de la Niñez. No lo sé. Pero en menos de dos semanas, menos de diez semanas, excusa, Naciri, en menos de dos semanas se han detectado diez, se han detectado o no, se han hecho públicas diez irregularidades notificadas por ellos. Si esas son las que ellos notifican, ¿Quién sabe las que no se notifican? Entonces... Exacto, porque uno diría, cuidado si es un plan, porque a alguien le interesa. No, no. Son ellos que han dado a conocer esas informaciones. Exacto. Diez, incluyendo una muerte, una niña en estado crítico, porque el que se cae de una azotea de un cuarto piso y tiene que ser operado, es una situación crítica y ocho fugadas. Yo no sé qué está pasando en la supervisión. Pero algo está pasando y algo no está bien. Y con la salud y la integridad de menores de edad no se puede jugar. No importa si esos menores han delinquido, no importa si esos menores no tienen familia, no importa si esos menores... lo que sea. Son problemáticos. Son problemáticos. Lo que usted quiera. Lo que usted quiera. Se supone que para eso hay profesionales que deben de atender esas cosas. No puede ser que... No puede ser que ocho niñas se... Ocho niñas de doce años hacia abajo. De doce años hacia abajo de que se desaparecieron de un... de un hogar... de un hogar de paso. Y que te manden una nota de prensa como que eso... Notificamos que hubo una... salida sin permiso y que no sé cuándo, no sé qué. ¿Cómo que salida sin permiso? ¿Cómo que salió un niño en una cubeta de agua? ¿Cómo que se cayó una niña de un... de un techo? ¿Dónde es que está la supervisión? ¿Y dónde es que están los que regulan eso, Dionisio? No hay un ente. En una institución que en dos años de este gobierno ha tenido tres personas dirigiéndola. Ya van por tres, directoras. No, no, no. Con la integridad de los niños no se puede jugar. Con la integridad de los menores de edad no se puede jugar. Sin importar quién sea ese menor de edad. Sin importar si es necio o no es necio. Sin importar lo que sea. Son menores de edad. Nosotros los adultos estamos para cuidarlos. Una institución como esa está para protegerlos. no para que se le caigan de los techos ni para que se ahoguen en cubetas ni para que se fuguen de noche. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos. Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes. El Comité de Competición de Grandes Ligas ya votó para implementar el reloj para los lanzadores, la limitación de los chips defensivos y el aumento del tamaño de las almohadillas. A partir del 2023, 15 segundos tendrá un pitcher para hacer el lanzamiento con las bases limpias y 20 segundos cuando tenga corredores en circulación. El chip usted lo podrá seguir haciendo, pero dos fildeadores deben estar a cada lado de la almohadilla y deben tener los pies pisando el terreno, la tierra. por más que se alejen tienen que tener por lo menos la punta del zapato tocando tierra y tienen que haber dos a cada lado de la base aunque se apilen alrededor de las bases. Pero se acabó mandar cuatro infielders para un solo lado y meterlo para los jardines. Y además las bases aumentarán de tamaño. La decisión no fue unánime. Los jugadores votaron. No importa, pero es para darle referencia a la gente. Los jugadores votaron, los representantes de los jugadores votaron en contra del reloj y en contra de que se limitaran los chips. Sin embargo, Grandes Ligas tiene mayoría en los votantes porque ese poder se lo dio sin necesidad. Este comité se armó después que le habían dado el poder a Grandes Ligas. Ya los jugadores le habían dado el poder a Grandes Ligas de tomar estas medidas y solamente preavisarle con 45 días. Se ensambló este comité de todas maneras para hacer ese ejercicio. Y en el ejercicio aprobaron esas reglas que no necesariamente para los que están pensando entrarán en vigencia en la Liga Dominicana este invierno, no necesariamente porque no entrarán en Grandes Ligas hasta abril del 2023. O sea que en la Liga pueden ir preparándose pero para el invierno 23-24. En la serie que jugaron Minnesota y Yankees en el Yankee Stadium estuvo de regreso Gary Sánchez quien toda su vida vistió el uniforme de rayas pegó un honrón en un juego y ayer batió de 4-3. Gary Sánchez conversó con Daniel el quemadito Reyes. Grandes en los deportes Es algo muy especial ya que mi primer equipo en profesional fueron los Yankees me dieron la oportunidad de subir a Grandes Ligas por primera vez y nada tengo mucha amistad de ahí de aquel lado todavía y nunca se me olvidan los momentos buenos que pasé aquí con la fanaticada mi equipo y la gerencia y todo. Nosotros tenemos tremendo equipo también podemos competir con cualquier equipo tenemos chance todavía de ganar la división y en eso que estamos pensando ganar la división. Gary, ¿cómo ha vivido tu experiencia en un equipo nuevo si te está dando la oportunidad a diario? Eso es lo que quiere cada pelotero cualquier pelotero en cualquier equipo que esté jugada eso es lo que a mí me gusta a mí lo que me gusta jugar donde quiera que yo esté en cualquier equipo sea aquí donde sea yo lo que quiero jugar estar en el terreno poder aportar al equipo cuando pasa a Minnesota sale de los Yankees tú piensas que la presión iba a ser distinta y que eso hace un beneficio para ti porque jugar para la antigua administración que tú estabas es un poco complicado es que no es lo mismo es que no es lo mismo los fanáticos de los Yankees son un poco más exigentes le exigen más a su pelotero los fanáticos de Minnesota son tranquilos van a apoyar a su equipo pero los de los Yankees son diferentes pueden ser buenos como pueden ser malos a la misma vez es un poco complicado grandes en los deportes Juancito Sport una banca para fans te informa que los gigantes estarán en Chicago enfrentándose a los Cubs a las 4 de la tarde Carlos Rodón contra Drew Smiley los Cardenales estarán en Pittsburgh a las 6 y 35 Maltz Nicolás contra Roancy Contreras los Mets en Miami 6 y 40 David Peterson contra Edward Cabrera Medias Rojas en Baltimore a las 7 Brian Bello contra Austin Buff Nacionales en Philadelphia Patrick Corbin contra Noah Syndergaard los Rays en Nueva York contra los Yankees Drew Rasmussen contra Frankie Montaz Azulejos en Texas a las 8 Ross Tripling contra Dane Dunning Los Angelinos en Houston Matt Lorenzen contra Lance McCullers Jr los Tigres en Kansas Joey Wentz contra Daniel Lynch los Guardianes en Texas Kyle Quantrill contra Dylan Bundy los Rojos en Milwaukee Nick Lodolo contra Jason Alexander los Diamondbacks en Colorado a las 8 y 40 Zach Davis contra Germán Márquez los Dodgers en San Diego a las 9 y 40 Dustin May contra Mike Clevenger los Bravos en Seattle Charlie Morton frente a Robbie Ray los Medias Blancas en Oakland Lucas Giolito contra James Caprillion en la actividad de hoy en la actividad de hoy del béisbol de las grandes ligas Juancito Sport Juancito Sport de una banca para fans la banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras tu tique ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd juancitosport grandes en los deportes en los deportes señores aprovechen estamos a un mes y cuatro días solamente de que comience un mes y cuatro días no un mes y seis días para que comience la temporada de béisbol invernal de la República Dominicana es hora de renovar tus artículos de la pelota invernal tu gorra tu chaqueta tu camiseta el llavero cualquier souvenir en específico de la pelota invernal Dominicana lo encuentras en Lidon Shop visita lidonshop.com o ve a Sanville donde se encuentra la tienda y donde encontrarás a Gregory Castro para darte un servicio muy pero muy especial puedes personalizar tu gorra puedes personalizar tu camiseta lo que necesites en Lidon Shop Grandes en los deportes es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los deportes ya regresamos Grandes en los deportes Grandes en los deportes en los deportes en los deportes usted escucha Grandes en los deportes escándalo 102.5 el Comité Especial de Reglas de Grandes Ligas aprobó movimientos que habían sido expuestos presentados por el comisionado desde hace dos o tres años estas reglas entrarán en vigencia en el 2023 y en unos minutos cuando se integre Kevin Cabral vamos a dar los detalles de lo que se aprobó los detalles de lo que va a variar y cómo se va a ejecutar quiero anunciarle a los miembros de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo que hay un movimiento de unidad para tratar de evitarle a la entidad un proceso tedioso desgastante y desunidor como el último en el que se enfrentaron por la presidencia Jorge Torres y Américo Celado ganó Jorge Torres incluso hubo un empate y se fueron a una segunda vuelta bueno se está armando una plancha que tendría a Américo Celado de presidente y a Jorge Torres de vicepresidente como una manera de mandar un mensaje de unidad total para que haya una sola plancha y para que no haya un proceso desgastante eso incluso no nació de Jorge ni de Américo nació de varios integrantes de la actual directiva de la ACD que se lo propusieron a las partes y las partes están de acuerdo eso no quiere decir que 5 6 10 20 personas no puedan armar una plancha claro que sí pero se trata de evitar el mismo tipo de proceso donde haya dos grandes grupos que tengan reales opciones y que en periodos consecutivos la ACD se someta a un proceso en donde queda muchísima gente enemigos incluso porque así son los procesos donde se elige a alguien para ser presidente de una pequeña entidad como la nuestra o incluso para una junta de vecinos de 20 personas de un edificio que no tiene nada que no le importa a más nadie de los que viven en esa calle así son los procesos repito hay un ambiente y los dos grupos están de acuerdo en hacer una plancha de ese tipo no para evitar porque esto no lo evita pero desincentiva hacer un proceso como el que tuvimos hace casi dos años hay aires de unidad en la ACD es un momento de basque en Grandes en los deportes Grandes en los deportes en Grandes en los deportes llegó el momento del basque llegó el momento del basque la selección nacional de baloncesto quedó eliminada en la Américop perdieron ante Brasil el equipo local 80 por 68 y de esa manera termina la participación dominicana en el torneo la realidad es que el equipo dominicano pudo jugar un buen partido durante los primeros tres cuartos al igual que el partido anterior ante Argentina que también perdieron en el último cuarto sencillamente salió la superioridad del equipo contrario además en este encuentro dominicana perdió la compostura tanto Andrés Félix como Ángel Delgado básicamente los dos jugadores más importantes de ese grupo pues fueron expulsados del partido Cristiano Felicio fue el mejor por Brasil con 16 puntos además Marcelo Huertas el veterano hizo un gran trabajo controlando el partido desde la posición uno para Brasil y repartió seis asistencias termina una actuación diría yo complicada para Dominicana durante este verano combinando las ventanas y el récord de uno y tres en la AmeriCop diciembre de paso Dominicana no logra la clasificación a los próximos Juegos Panamericano le toca a la selección ahora evaluar esos resultados evaluar la actuación del cuerpo técnico y cómo se puede mejorar de cara al camino que sigue al camino clasificatorio al mundial de la FIBA del próximo año las próximas ventanas o la próxima ventana se va a jugar el 10 y el 13 de noviembre Dominicana va a jugar dos partidos de local en Santo Domingo entiendo yo que hay que evaluar repito el trabajo que ha hecho el cuerpo técnico y cómo se puede acumular la mayor cantidad de talento disponible para esa ventana ya que por ejemplo jugadores como Chris Duarte o los jugadores que ven acción en la NBA no van a estar disponibles para esa fecha de noviembre entonces Brasil avanza a la semifinal va a enfrentar a Canadá y Estados Unidos va a enfrentar a Argentina en la otra llave por el paso a la final en cuanto al Eurobasket ayer fue día libre pero ya quedaron definidos los enfrentamientos en la ronda de 16 de 16 el sábado Turquía se enfrenta a Francia a las 6 de la mañana Eslovenia se enfrenta a Bélgica a las 8.45 Alemania se enfrenta a Montenegro a las 12 y España se enfrenta a Lituania a las 2.45 entonces el domingo Ucrania se enfrenta a Polonia a las 6 de la mañana Pinlandia se enfrenta a Croacia a las 8.45 Serbia se enfrenta a Italia a las 12 y Grecia se enfrenta a la República Checa a las 2.45 eliminación simple el que gana avanza y el que pierde pues termina su torneo eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes Antes de continuar con el contenido de hoy de Grandes en los Deportes les recordamos que en 3 minutos hablará el Rey Carlos o el Rey Charles tercero y por ahí viene Kevin Cabral y más adelante rectas, duras y pegadas pero en este momento ahora mismo ahora queremos escucharte 809-381-1025 Grandes en los Deportes por escándalos 102.5 FM repito la noticia que di en el primer segmento en el Clásico Mundial de Béisbol se repartirán 6 millones de dólares entre las 20 selecciones nacionales participantes 300 mil solamente por entrar al torneo 150 mil van a cada federación nacional 150 mil al roster del Clásico los equipos acumulan dinero según avanzan y según los logros que consigan hasta meterse una tremenda bolsa que igual se reparte mitad a mitad entre la federación que representa el equipo y los jugadores que forman parte del roster queremos escucharte perfecto excelente Enrique yo te voy a preguntar los otros días eso es en el final tú o sea bromeas mucho de tu forma de ser alegre eso está bien pero se ve que tú tienes un acervo cultural bastante amplio me gustaría saber que en tu momento tú nos digas más o menos como tú pudiste ¿verdad? o sea leyendo mucho qué tipo de libros tú leías porque yo estoy seguro que tú y se nota como tú hablas no tenemos que hablar igual que Dionisio o sea tú no solamente le das el deporte porque no solamente le das el deporte pero el hombre en tu momento que tú me hablas más o menos de eso para que los jóvenes que van subiendo también cronistas entiendan ¿verdad? que a cultura general mejor cronistas se hacen por ese lado por otro lado Enrique Roja yo quiero yo sé que a ti esto no te importa un cariño lo que me hacen por ahí ni a Carlos José ni a Kevin ni a Dionisio pero yo soy fanático de los Phillies ayer fue otro Blonde 6 más en los últimos 5 años yo sé que hay un récord pero ¿por qué vamos a hacer para los Phillies? traemos que Neymor desde de 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 Roberson ayer le entró a palo o sea como el niño llorando Rafa que yo sé que lo está buscando pero ¿qué vamos a hacer con los Phillies? yo sé que Carlos José está en primer lugar y el juego del segundo y él no le importa pero que me busque esos gatos los Phillies ¿cuántos Blonde 6 van? Dios mío gracias vamos a buscarlo y déjame decirte que la directiva como tú bien mencionaste ha tratado de resolver el problema pero inmediatamente llegan a Filadelfia se ponen el uniforme comienzan a fallar increíble Sena ¿tú sabes cómo se saludan los árabes que son musulmanes? bueno y no los árabes todo el que sea musulmán porque es un saludo general no 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 ¿tú sabes? no no Salam Aleikum y tú le respondes Aleikum Salam que la paz sea con vosotros y él le responde algo como igualmente lo mismo para usted Aleikum Salam Aleikum Salam Cuídate cumplen cuídate cuídate señores lo que hay que hacer es leer y antes para los de mi generación era difícil porque era caro para un niño de herrera toparse con Shakespeare con la divina comedia con las maravillas de Gabriel García Márquez había que hacer malabares y el mismo librito comenzaba en las caobas y terminaba en Buenos Aires o en las palmas de mano en mano porque era la única forma ahora no ahora los seres humanos modernos tienen la enciclopedia británica yo recuerdo que mi mamá que era una mujer media revesada porque mi mamá nació y se crió en Monteplata pero cometieron el error y voy a llamarlo así en su casa demandarla para la universidad Dionisio ay mamacita eso creó un monstruo que devoraba todo lo que se podía leer a su paso ¿cómo? y en una casa con muchísimas necesidades esa mujer cayó en el gancho de comprarle una enciclopedia que no era británica que es la más famosa había otra que era de creo que la hacían en México una enciclopedia la espasa ¿verdad? yo no recuerdo cuál fue cuál fue te mentiría si recuerdo cuál fue la marca pero esa vaina era como comprar un carro o una casa tú te metías en una deuda que pagaba a plazo eso de por vida esa vaina una enciclopedia en una casa que imagínese usted hasta tener problemas para tener la comida segura dije comprar una enciclopedia pero ese fue el tipo de mamá que yo tuve entonces yo lo que le digo a la gente no importa si es para ser cronista si es para ser chiripero para lo que sea señores el leer no mata el leer no hay problema y no importa de qué sea el libro no importa todo lo que le caiga en la mano Enrique enciclopedia cumbre o quille hermano que te mentiría cuál fue exactamente en el momento que ella se metió en el lío pero eso fue un tesoro para nosotros eso fue un verdadero tesoro y eso venía un tipo y te metía al medio y te presentaba en un catálogo la enciclopedia no era que él andaba con todos esos libros después venía un tipo en un camión y te la traía si y si tú tenías una casa chiquita el primer problema era donde diablo meto tú yo creía que era un libro no usted se acaba de meter en una vaina que comenzaba en la A y cada tomo no era necesariamente que tenía cada letra del alfabeto pero tenía en orden alfabético como 20 tomos Dionisio pero 90 libritos 90 paquitos una cosa espectacularmente grande en sentido general Sena la gente tiene que leer y ahora que tenemos la internet donde usted oigan usted va a Google y pone el nombre de un libro y le ponen un PDF ahí para que se lo tire usted busca 100 años de soledad y le da pan o gratis se lo tiran ahí y todos los de Gabriel García Márquez y todos los que usted quiera además usted no sabe que va a usar eso en el futuro está hablando el rey mientras que el príncipe está preparado en Santiago nos vamos a Santiago y saludamos a Don Kevin Cabral muy buenas Enrique saludos para ti para Dionisio y para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes ¿cómo están? ¿cómo te fue en tu primer día de cambiar de estatus y tener que jurar para un nuevo compromiso porque saltaste en la escala saltaste y ahora tiene otros títulos pero también otros compromisos ah y me dijo Dionisio que también otra dieta mira lo más cerca que yo estoy de un cambio de título hoy viernes es que el presidente de la república está por aquí por Santiago un palo eso es lo más cerca el poder el poder te está merodeando te está olfateando Kevin y déjame decirte que está bastante cerca porque aparentemente está de visita en una presidencia cercana donde resido entonces ya ustedes pueden tener una idea de cómo está el tránsito por aquí Santiago que no necesita visitas presidenciales exacto esa es mi cercanía en este momento con con la gloria se complicó llegar a la casa pero bueno eso es parte de la de la realidad y yo sé que por ejemplo Dionisio que está en Santo Domingo tiene que enfrentarlo con más frecuencia que yo así que nada aceptarlo conforme por un día no pero no solamente eso Kevin porque a ti no te visita por ejemplo el vicepresidente o el jefe de la policía o el jefe del senado o el jefe de los diputados pero cada vez que se desplaza un personaje de eso no en la misma magnitud pero para el tránsito sí o no Dionisio claro porque aquí los funcionarios imagínese vivir en Washington los funcionarios imagínese usted vivir en Washington los funcionarios públicos no dominicanos sin importar su jerarquía eso va desde el presidente hasta cualquier director de oficina la que sea ellos no entienden que ellos pueden coger tapón o pararse en un semáforo o algo por el estilo eso aquí el manual de seguridad no recomienda eso eso aquí eso aquí es inexistente repito el manual de seguridad no recomienda eso que tú acabas de decir que de pararse en semáforo yo no estoy hablando ni del presidente ni de la vice yo estoy hablando de algún ministro X algún director de una oficina X y así sucesivamente hermano si usted viviera en Washington se callara en Washington hasta cuando va oye el comisionado de béisbol yo quiero que ustedes vean una fila una verdadera eh como se llama caravana de carros negros que tú no sabes de donde va Manfred pero nada vamos a olvidarnos de eso a propósito Kevin ya hoy fue aprobada ¿qué? Estados Unidos es un país que lucha contra el terrorismo República Dominicana no ah bueno pero el manual repito el manual de cuidar aquí no hay manual de las personas principales no manda a pararse en semáforo aquí no hay manual yo te estoy informando aquí no hay manual es de eso déjate de eso bueno pero es que no eso no es para República Dominicana eso es para cualquier país del mundo y no solamente hay Estados Unidos en el mundo está bien eso lo usan en el Congo no se paran pero yo estoy con Dionisio con el presidente y la vicepresidente muy bien pero ya más de ahí no así no por favor bueno pues imagínese usted alrededor de la México en la capital donde está la sede de gobierno Kevin hoy fueron aprobadas ya y ya Grandes Ligas mandó el comunicado con los detalles exactos de las reglas principales que se cambiaron para partir del próximo año el reloj para los pitchers las restricciones con los chips defensivos y el tamaño de las nuevas almohadillas adelante si bueno dijimos cuando ya esto se planteó para 2023 como una posibilidad que estas cosas iban a ocurrir porque resulta que eso estos cambios de reglas lo aprueba un comité donde Major League Béisbol tiene mayoría y son cosas que Major League Béisbol está tratando de implementar o sea que usted sabía que desde que dijeron lo vamos a someter a votación o nos vamos a reunir muy rápidamente estas nuevas reglas que son tres como tú mencionaste para 2023 se iban a aplicar el reloj para los lanzadores las restricciones de las formaciones defensivas esto va a ser interesante una de las cosas que hay que comenzar a ver es quiénes son los bateadores que conectan más la pelota en el piso y con qué frecuencia se hacen out en este momento porque esos jugadores podrían tener una mejoría el año próximo y las bases más grandes entonces estas son reglas que tienen muchos detalles sobre todo la del reloj muchos detalles y muchas precisiones que los lanzadores bateadores quien esté jugando en la receptoría los managers y los coaches van a tener que aprender muy bien pero en resumen lo importante aquí es que los lanzadores van a tener un máximo de 15 segundos para lanzar la pelota después que la reciben cuando las bases están limpias y 20 segundos entre lanzamientos cuando hay corredores en circulación es importante decir que eso se implementó se hicieron pruebas en ligas menores este año con tiempos menores para situaciones de bases limpias 14 segundos serán 15 en grandes ligas para corredores en circulación 18 en ligas menores se utilizó 19 hay una serie de cosas que se le van a permitir al lanzador por ejemplo dentro de cada aparición dentro del tiempo de cada aparición de un bateador podrán abandonar la lomita dos veces sin recibir penalidad y las penalidades aquí en resumen son si el lanzador se pasa de tiempo es una bola en su contra si el bateador no está listo a tiempo es un strike en su contra eso en gran medida eso es lo que va a ocurrir y esto se presentó con una nota de lo que se ha logrado con el reloj en ligas menores y lo que dice Major League Baseball es que se ha logrado una disminución en el tiempo de juego de 26 minutos 3 horas 4 minutos el año pasado 2 horas 38 minutos en 2022 si eso es cierto si a los juegos de grandes ligas le pueden digamos que el tiempo promedio puede bajar 20 minutos yo creo que sería un paso interesante y nosotros siempre hemos dicho que el reloj para los lanzadores podría ser la clave para poner los tiempos de juego donde se quiere o sea que tenemos eso tenemos el tema de las restricciones de las formaciones defensivas que básicamente lo que va a implicar esto es que tiene que haber dos infielders del lado izquierdo de la almohadilla de segunda y dos del lado derecho ya no vamos a ver a tres infielders de un solo lado y los jugadores del infield también deben tener sus pies básicamente en el límite de la grama exterior o sea eso de usted ver un intermediista jugando en territorio corto del right field tampoco lo vamos a ver eso será un beneficio para los pateadores obviamente sobre todo para los que conectan mucho la pelota por el suelo y creo que podría esto podría ser un factor para incentivar un poco el otro tipo de swing no tanto swing de uppercut como le dicen buscando ángulos de salida porque ahora hay más oportunidades de usted tener éxito si conecta de línea o conecta la bola en el piso con esa restricción de las formaciones defensivas y la tercera es las bases más grandes que la realidad es que deberá tener un impacto en el corrido de bases en los intentos de robo y además de eso va a también ayudar al tema de la seguridad de los jugadores del cuadro interior porque habrá menos colisiones y en sentido general va a ayudar a la ofensiva porque va a ser más fácil usted por ejemplo conseguir un intergit o poder tomar la base extra porque esencialmente las bases estarán más cerca así que eso es lo que viene en 2023 y ya es un hecho muchachos en la regla del chief para que estén claro no se están eliminando las formaciones pero si se están controlando usted puede alinear con la segunda base en el medio de ellos a cuatro filiadores en el medio del campo pero no pueden cruzar segunda y señor para el lado derecho ni primera y segunda para el lado izquierdo de hecho solamente en una sustitución que usted haga en el momento de un chief en el noveno inning en la parte final el que entra puede entrar al lado contrario y usted mover al otro de base pero en un chief normal donde cada quien después regresa para su posición no puede ni el señor ni la segunda cruzar para el otro lado e intercambiarse sabemos que no pueden haber más de dos de cada lado pero tampoco pueden intercambiarse dije Manny Machado cambiarse con el segunda base para que venga para el lado izquierdo aunque no cruce la segunda no tampoco puede intercambiarse ojo esa es la nueva regla y se van preparando el baseball y aquí lo hemos entrevistado a muchos coaches se ha estado preparando desde que se propuso y desde que la asociación de peloteros firmó el acuerdo con grandes ligas básicamente dentro del acuerdo le dio el poder a grandes ligas de poder estas reglas sin convocar a ningún comité desde ese momento los equipos comenzaron a prepararse para las nuevas reglas aún compitiendo con las antiguas reglas ya los filiadores saben y se han estado preparando sabiendo que Manny Machado no va a poder ir para el Rayfield de tercera no no él puede moverse hasta cerca de la segunda base en ese en ese rango Dionisio y Kevin y sin estar metido en la grama exterior sino en la parte vamos a decir de tierra del cuadro interior ahí es donde podrán estar cuando el tipo vaya a hacer el picheo aunque sea la punta del pie tiene que estar tocando tierra así es tienen que tocar tierra ¿qué significa eso? que van a estar en la media luna por más que se muevan van a estar en la media luna porque en el chief actual hay uno que se pone en el Rayfield corto que es el Manny Machado de San Diego que se mete entre la posición original detrás de segunda y delante del Rayfield eso no se va a poder hacer a mí no me gusta que se legisle de esta manera yo creo que esto es de las cosas que están dañando al juego y creo que va en qué sentido lo están dañando y creo que va en orden a lo que decía Joe Maddon con relación a los coach al tipo de operaciones de béisbol que se lo ponía en el oficino el juego no puede estar tan robotizado el juego no puede estar tan robotizado de que mira de esta pulgada tú no te puedes mover si te mueves es una falla en tu contra etcétera etcétera señores liberen un poco el juego de béisbol a la gente honestamente al fanático del béisbol no le importa que el béisbol dure 5 o 10 minutos más el problema del béisbol no es durar 5, 10 o 15 minutos más eso no es verdad esto es por los bajos números ofensivos Dionisio esto no es por duración esto es por el 2.30 y 2.20 de promedio general del béisbol que se le atribuye no toda la culpa pero parte de la culpa al chief defensivo de todas maneras no sé vamos a ver cuando comience el asunto bueno yo te voy a decir algo cuando comenzó la repetición instantánea había gente que decía que eso era un desastre para el béisbol y ahora no sabemos cómo eran las cosas antes de la repetición y yo cualquier medida que signifique uso más eficiente del tiempo yo voy a estar alineado con eso y creo que hay un tiempo muerto que se pierde porque los lanzadores se les olvida que tienen que soltar la pelota en algunos casos que yo creo que si eso se puede reducir está muy bien le va a dar un poco más de movilidad al juego y lo que se anda buscando como tú dices Enrique es más ofensiva más incentivo para el bateo de contacto para que la pelota esté en juego para que se reduzcan los ponches y también para que exista más movimiento y el tamaño de las almohadillas lo que va a traer consigo es que ustedes van a ver un incremento en el robo de bases es más si ustedes se van este año y revisan lo que está pasando en Ligas Menores se van a encontrar con jugadores que tienen 50, 60, 70 bases robadas hay muchachos que van al draft de novato de la Liga Dominicana el miércoles que se han robado hasta 70 bases en Ligas Menores eso no lo estábamos viendo en los últimos años y tiene que ver con este experimento que se está haciendo con las almohadillas además de que se reporta una disminución en la cantidad de lesiones que se han producido este año por infielders de acuerdo a las estadísticas de Major League Baseball pero darle movimiento al juego tratar de traer un poco más de ofensiva tratar de salirnos un poco de que todo sea ponches vasos por bolas o cuadrangulares incentivando un poco a los bateadores de contacto me parece que está bien y controlarle un poco el tema del tiempo entre lanzamientos a los lanzadores eso también está para mí me parece que es una es una medida correcta da gusto ver un partido con un lanzador que trabaje con buen ritmo que trabaje rápido los partidos tienen más movimiento usted no tiene que sentarse a esperar entre un lanzamiento u otro o sea que honestamente yo creo que estas medidas van a ayudar si usted quiere a modernizar el béisbol y también atraer un poco más de ofensiva al juego y un poco más de movimiento que creo que es importante que eso se consiga yo lo apoyo y lo apoyo no necesariamente porque déjame apoyarlo por llevarle la contraria a Dionisio no, claro que no aunque eso influye mucho en tu decisión pero está bien el hecho de que ya tú estés en contra ya automáticamente me alinee a mí a tratar de verle el lado bueno para buscárselo entonces yo lo he dicho aquí varias veces y quiero que esté claro esto estas medidas no son de un tipo que es comisionado que no tiene nada que hacer que se pone a mirar el techo y a él se le ocurren estas vainas eso no funciona así la oficina del comisionado la industria del béisbol es como un gobierno hay especialistas para cada área mercadeo el futuro del juego la rapidez del juego lo que le demandan los patrocinadores que quieren anunciarse lo que le demandan los socios de la televisión que quieren transmitir el producto y todo eso se lleva a una mesa y es muy fácil para nosotros aquí afuera creer que son vainas que se le ocurren a Román Fre porque se le ocurrieron no son cosas que se llevan a la mesa porque cada director de cada departamento tiene ideas que le han sido transmitidas por los propios socios del evento yo no estoy diciendo que la televisión mandó a Román Fre a cambiar todo eso hoy pero es el producto de muchas cosas cuánto duran tus juegos nosotros queremos transmitir queremos pagarte más dinero queremos tener más prime time esto y esto y lo otro queremos que la gente dure tanto en el estadio queremos que dure esto los fanáticos dicen que si dura tanto compran tantos boletos todo eso se toma en cuenta oigan bien usted podrá creer que es irrelevante bueno para que una industria no perezca pero sobre todo para que tome medidas antes de acercarse a un peligro que ve que viene en el futuro tiene que hacer estas cosas y las hacen luego de estudios por eso yo le doy un chance porque yo sé que el resultado de estas medidas no fue que un vago estaba mirando para el techo y se le ocurrió no Dionisio es el resultado de medidas para sobrevivir en los tiempos cambiantes de eso estamos de acuerdo eso no fue que a un loco le amaneció con eso eso es parte de un proceso de estudio y de análisis y de prueba en ligas menores etcétera 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 porque fíjense grandes ligas y lo hemos anunciado aquí desde hace mucho tiempo ha utilizado la liga del Atlántico como laboratorio ha utilizado ligas menores como laboratorio y todo eso pues se traduce en posteriormente tomar decisiones para ejecutarlas a nivel grande incluso preparando a los de ligas menores para ese proceso cuando llegan a grandes ligas no es nuevo para ellos Kevin la jornada de ayer de grandes ligas bueno mira reducida eso es lo primero en realidad había muchos de los equipos en competencia que estaban tomándose el día libre para entrar en la actividad del fin de semana pero algunas cosas que se puedan destacar un récord que establecieron ayer Yadier Molina y Adam Wainwright o que empataron más bien han estado 324 partidos en su carrera de grandes ligas haciendo batería como lanzador y receptor empataron con el lanzador de Detroit Mickey Lulich y su catcher Bill Frihan que también lo hicieron en 324 ocasiones entre 1963 y 1975 así que Molina que se retira en esta temporada tendrá la oportunidad junto a Wainwright de quebrar esa marca porque estarán haciendo batería en el resto de las salidas de Wainwright este mes siempre y cuando ambos estén saludables que esperamos que sea así el equipo de Minnesota ayer le ganó un partido ya al final con un cuadrangular de Carlos Correa a los Yankees de Nueva York con un ron a la altura del octavo inning fue una victoria 4 a 3 los mellizos así evitaron la barrida en la serie de 4 y resulta que los Yankees van a recibir a los Reyes de Tampa Bay este fin de semana con una ventaja de 4 juegos y medio en la división este de la liga americana y decirle también que Sandy Alcántara abrió ayer se fue sin decisión pero no fue digamos una salida dominante como él nos acostumbró durante meses tiró 6 innings de 3 carreras ayer permitió 8 hits en un partido que finalmente el equipo de los Malis le ganó a los series de Philadelphia fruto en gran medida de la mala defensa de los Phillies la efectividad de Alcántara subió a 2.43 su récord en 12 victorias 7 derrotas sigue como candidato muy importante al premio de la liga nacional y esperamos que después de permitir un total de 16 carreras limpias en sus últimas 4 aperturas pueda tener tomar como un segundo aire aquí en lo que resta de la serie regular que es cerca de un mes entonces eso hablando del sayón de la liga americana donde hay todavía vamos a decir que cosas por definirse por la ausencia de Justin Verlander entre otras variables ayer Dylan Seas ganó otra vez por el equipo de los Medias Blancas de Chicago tiene su récord en 14 victorias y 6 derrotas pasó de 200 ponches por segunda ocasión en su carrera Seas tiene un excelente promedio de carreras limpias de 2.06 y está metido en la conversación por el premio Sayon de la liga americana junto con Verlander con Alec Manoa Franber Valdés Shohei Yotani entre otros y quizás lo único que está en contra de Seas es las bases por bolas porque ha otorgado 66 el mayor total de la liga americana pero lo cierto es que ha sido dominante a lo largo de toda esta temporada de 2022 o sea que creo que por ahí estuvo lo principal de la actividad de ayer en las grandes ligas ¿Y qué de lo que viene? ¿Qué es lo principal de lo que tendremos en el fin de semana Kevin? Ya arrancó la NFL y siempre es una etapa decisiva del béisbol compite con la NFL pero también es la mejor parte de la temporada regular de grandes ligas porque se deciden los premios y los puestos de clasificación Claro es una es una etapa ya decisiva de la temporada y hay una serie que van a ser interesantísimas y comencemos por esa que mencioné los Rays visitando a los Yankees son ya los últimos partidos entre ellos de la temporada los Yankees con ventaja de cuatro juegos y medios sobre el equipo de los Rays que ha sido uno de los mejores del béisbol después del juego de estrellas entonces el equipo de Cleveland va a visitar a Minnesota en este momento Cleveland está en primer lugar en la división central de la liga americana pero Minnesota y también los Medias Blancas son dos están a juego y medio así que imagínense la importancia de esa serie de la división central de la liga americana dos de los principales wildcards del negocio de ligas diferentes se van a estar enfrentando este fin de semana y me refiero a los bravos de Atlanta que encabezan el wildcard de la liga nacional y se mantienen muy cerca de los Medias Blancas los medios juegos detrás de los Medias Blancas en la lucha de la división esta de la liga nacional van a estar visitando a los marineros de Seattle que son el segundo wildcard de la liga americana al comenzar la actividad de hoy y entonces los Dodgers tratando hoy de asegurar un puesto de clasificación y acercándose ya a ganar su división se enfrentan al equipo de segundo lugar del oeste que son los padres de San Diego 10 por 3 dominan los Dodgers esa serie particular vamos a ver lo que pasa este fin de semana el número mágico de ellos para ganar la división está en 7 o sea que pueden acercarse bastante a eso en estos partidos dependiendo de lo que ocurra en el Petco Park y decirles también que los Reyes de Tampa Bay esperan tener en la alineación hoy a Wander Franco que ha estado fuera un par de meses con una lesión en una mano en el área de la muñeca así que desde hoy Franco podría ya estar en la alineación de los Reyes cuando inicie su serie en el Bronx y por supuesto los Dodgers se encaminan a tener una de los clinch más temprano de la historia ¿verdad? es así con ese récord de 94 victorias y 42 derrotas 50 por encima de 500 fíjate que la serie regular comenzó con una semana de retraso y a pesar de eso los Dodgers digamos que alrededor del día 12 13 de septiembre podrían estar ya ganando su división de manera oficial y en este momento el ritmo de ellos por lo menos en base al récord a la porcentaje de ganados y perdidos los Dodgers llevan un ritmo para terminar con unas 112 victorias aproximadamente que obviamente sería una no una cifra récord pero sí histórica porque son muy pocos los equipos de las grandes ligas que han pasado digamos 109 victorias en la historia de las grandes ligas eso no es muy común y los Dodgers tienen una oportunidad de hacerlo y por supuesto me refiero a la era divisional porque como antes del 69 solamente era el ganador de la liga muchos años los Yankees sacaron 30 juegos de ventaja en agosto por lo tanto jugar un septiembre como para practicar para la serie mundial pero no es lo mismo ya cuando cambió al sistema divisional y luego al sistema de Comodín tener un equipo clasificado qué sé yo el 10 11 de septiembre 12 eso es una cosa loca loca de verdad momento de una sobre todo de nuevo Enrique sobre todo con una serie regular que no comenzó a tiempo exacto exactamente pausa y regresamos en breve grandes en los deportes en los deportes en grandes en los deportes fuera del diamante fuera del diamante con las noticias fuera del béisbol fuera del béisbol la velocista marileide paulino conquistó ayer el título de los 400 metros del world class y zurich para llevarse así la merecida joya en la final de la liga diamante al registrar un tiempo de 48.99 segundos en una competencia histórica para república dominicana con un doblete de podio en el que su compatriota Fiordaliza Cofill fue segunda con esa marca se quiebra su propio récord el cual había fijado con 49.20 también es la primera mujer dominicana en ganar la liga diamante en masculino el primero fue Félix Sánchez cuando entonces se llamaba liga dorada su compatriota Fiordaliza Cofill otra candidata a llevarse el trofeo principal corrió otra vez por debajo de los 50 segundos con sus 49.93 además del trofeo del diamante la campeona también se llevó el premio de 30.000 dólares que ofrece el campeonato y una entrada por wild card para el campeonato mundial de 2023 en Budapest el equipo de república dominicana sigue su paso arrollador en el torneo Norseca Final Six que se celebra en el palacio del voleibol Ricardo Gioriver Arias en el centro olímpico Juan Pablo Duarte nueva vez el score termina 3-0 25-19 25-17 y 25-19 a favor de las quisqueyanas que experimentaron ligera resistencia de las estadounidenses en el tercer set las mejores para el equipo ganador fueron Bryaling Martínez con 16 puntos todos en ataque Gaila González con 13 John Caira Peña Isabel con 11 remates para ser las únicas en cifras dobles por el conjunto dominicano para hoy a partir de las 3 de la tarde México y Canadá se enfrentan por el quinto y sexto lugar ambas escuadras terminaron con una victoria y cuatro derrotas con cuatro puntos pero Canadá terminó en el quinto puesto del round robin por haber ganado el juego cara a cara mientras que Cuba con 2 y 3 terminó en el cuarto lugar y enfrentará a República Dominicana a las 7 de la noche Puerto Rico y Estados Unidos chocarán a las 5 de la tarde en su afán por avanzar al juego de la medalla de oro que se celebrará mañana a las 7 de la noche para Grandes en los deportes Chantal Disla fuera del diamante Grandes en los deportes los deportes los deportes los deportes los Mets en Miami 6 y 40 David Peterson contra Edward Cabrera Medias Rojas en Baltimore a las 7 Brian Bello contra Austin Buff los Nacionales en Filadelfia Patrick Corbin contra Noah Syndergaard los Rays en Nueva York contra los Yankees a las 7 de la noche Drew Rasmussen contra Frankie Montaz los Azulejos en Texas a las 8 Ross Tripling contra Dane Dunning los Angelinos en Houston a las 8 y 10 Matt Lorenzen contra Lance McCullers Jr los Tigres en Kansas Joey Wentz contra Daniel Lynch los Guardianes en Minnesota Kyle Quantrill contra Dylan Bundy los Rojos en Milwaukee Nick Lodolo contra Jason Alexander los Diamondbacks en Colorado a las 8 y 40 Zach Davis contra Germán Márquez los Dodgers en San Diego a las 9 y 40 Dustin May contra Mike Clevenger los Bravos en Seattle Charlie Morton contra Robbie Ray y los Medias Blancas en Oakland Lucas Yolito contra James Caprillion Juancito Sport una banca para fans la banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras tu tique ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd juancitosport grandes en los deportes grandes en los deportes grandes en los deportes y ahora en grandes en los deportes llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas sin rodeo ni paños tibios rectas duras y pegadas hoy es viernes en grandes en los deportes recibimos al periodista columnista editor guionista bailarín abuelo y próximo presidente de la ACD Américo Celado saludos Ameriquito ¿cómo está? Buenas tardes Enrique Rea buenas tardes a todos los que están en sintonía con grandes en los deportes nosotros estamos aquí con la esperanza siempre de aportar ese es el gran propósito de esta sección es de hacer aporte y de defender lo que es mi punto de vista sobre cosas que la gente quiere escuchar antes de aportar yo informé temprano en el programa que hay un aire de unidad en la ACD no necesariamente de evitar porque por estatutos se establece cuando hay elecciones incluso si solamente hubiera una plancha que no necesariamente tiene que ser así hay que hacer el proceso pero hay un ambiente de evitar que sea por segundo periodo consecutivo un torneo electoral además de canzón extremadamente doloroso porque en República Dominicana no sabemos participar en disputas sin quedar en enemigos Américos y los cronistas deportivos no son la excepción porque somos dominicanos precisamente en el momento en que yo decido nuevamente asumir por por peticiones por ejemplo de gente que no hemos agrupado como es Oralí Sánchez Manuel Díaz Tito Alcántara un grupo importante vivían diciéndome que tenía que optar yo le decía precisamente por esas palabras que tú dices es muy desgastante y es muy doloroso porque se agrietan amistades de muchos años y y entonces conlleva a un sinnúmero de de sacrificios que yo honestamente yo decía bueno pero vale la pena uno entrar en confrontación con hermanos en una institución de 300 miembros vale la pena bueno gracias a a labores de 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 que me llamó y me dijo que había que que le permitiera buscar la la manera de armonizar para hacer una plancha que se que consolide la unidad de la de todo el gremio yo le di autorización yo le dije que sí que con mucho gusto inmediatamente recibió la la recepción de José Antonio Mena y de Néstalí Ruiz que son que son actuales directivos de la asociación de cronistas deportivos de Santo Domingo a los cuales le agradezco enormemente eh sus palabras de estímulo y y su respaldo porque honestamente de José Antonio y de de Néstalí eh prácticamente ellos me llamaron nos reunimos hablamos eh me integraron a la a una peña eh que que ahora mismo José Antonio no puedo y yo estoy yendo y de ahí entonces ha surgido de manera más eh amplia el sentido incluso de de llevar una de unir a los dos contendientes de la de la de la de las elecciones pasadas ya tuve una reunión muy fraternal con con el hermano Jorge Torres y yo creo ya que hay cuestión de tiempo para entonces eh nosotros en cualquier momento más cerca del certamen anunciar precisamente eh todo lo que es eh quienes componen las planchas quienes van a estar acompañándonos y yo creo que sería una gran fiesta de la crónica deportiva sin ofensas eh sin deudas económicas y diciéndole a la sociedad dominicana que se puede competir pero que uno también se puede abrazar en un momento determinado todos juntos el hombre el hombre ha llevado el dominio del deporte a través de la historia de la raza humana de hecho hasta el otro día y estoy siendo superficial en eso de hasta el otro día a la mujer no se le permitía competir hay países donde hoy 9 de septiembre del 2022 no se le permite a la mujer competir en actividades deportivas en república dominicana sin embargo país machista a ultranza es la mujer la que está dando el mandariazo sobre la mesa no es disque abagando no es disque acercándose no 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 nosotros somos las reinas del caribe hay que pararnos bola donde quiera que lleguemos yo me llamo marileide paulino y vine disque a correr los 400 metros planos todo el mundo hace el limpio que te parece américo lo que está haciendo la mujer dominicana en el deporte dominicano actualmente extraordinario el aporte que ha hecho de manera sostenida la mujer en los últimos años los últimos tiempos ha sido extraordinario la mujer demostrando de lo que es capaz sin límites y de que supera incluso en logros a lo que en los últimos tiempos han venido haciendo los hombres en el deporte a mi me extraño muchísimo lo liviano que ayer el país cogió un hito histórico como fue en una liga diamante de atletas élite mundial que en una competencia haya llegado en primer lugar una dominicana y en segundo otra dominicana señores ayer pasó las redes de un momento a otro empezaron a tirar el video ya se habían dado la información pero de ahí nada señores un hito histórico uno ver como yo me planteaba a la una de la tarde delante de un televisor para yo sentir eso uno ver a esta muchacha bajar de 49 segundos a 48 o 99 su tiempo para ganar ser la campeona de los 400 metros porque la Miller que la campeona decidió no correr la última competencia que es la campeona mundial y olímpica la única que está por delante en estos momentos de Mary Lady y después vamos a ver con la fortaleza que terminó la cofil las dos últimas carreras que bajó por debajo de 50 segundos es para hoy nosotros tener el pecho erguido de orgullo de lo que es capaz la mujer dominicana la cual tiene muchas limitaciones todavía a las cuales se le ponen muchos obstáculos y uno ver estas dos negras dominicanas orgullosamente negras porque este es un país a mi no me hablan a mi de mulato nosotros somos negros ¿me entiendes? nosotros somos negros aquí hay pendejos que cuando están llenando el debate de la célula dice color indio pero ¿a dónde está la flecha tuya? ¿a dónde? indio es un color indio no es un color entonces qué orgullo sentí yo y sentí como tan a pesar de que las reinas del caribe están dominando un torneo norseca que definitivamente lo que la vimos ganar la copa panamericana hace una semana sabíamos que aquí era un paseo pero uno no ¿verdad? a la gente con el entusiasmo de estas mujeres en este relevo que hay 10 nuevas miembros de la de la reina tú dices pero ¿y cuándo este programa es grandioso? la gente no ha sentido la salida ni la ausencia de ninguna estelar porque muchachitas de 20 21 años están dando la talla entonces finalmente Enrique sobre este tema qué orgullo debe sentir uno por estas mujeres del deporte que están colocando y sacando la cara por la república dominicana américo estamos a un mes del inicio de la pelota invernal de la república dominicana y ayer sucedió algo interesante en la ciudad de Puerto Plata y fue el anuncio del gobierno dominicano de la remodelación del estadio José Briseño y de inmediato empezaron las conjeturas de si este era el primer paso para finalmente tener una franquicia de Puerto Plata etcétera 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 hacerle Puerto Plata lo merece y la ley está ahí porque es una ley esa ley fue declarada inconstitucional bueno pues entonces entonces la realidad es otra la realidad es otra y lo que acaba de anunciar el presidente Abinader tampoco tiene que ver con eso es un estadio que está deplorable en total abandono ¿me entiendes? que está prácticamente inservible lo que es un ícono de una comunidad de una provincia entonces el presidente va en auxilio después de haberle salvado también su polideportivo y su torneo superior de baloncesto que había colapsado porque sencillamente el techo se le estaba cayendo arriba a los atletas ahora el presidente vio que el estadio estaba en una situación ya de ruina y tomó la acertada decisión de recuperarla porque no es menos cierto que los afanes de la pelota invernal ¿verdad? o sea siempre y cada vez que viene un octubre vienen estas estas ganas de tener un equipo en su provincia pero es la estructura de mantener aquello o sea eso no es tan fácil pero allí en Puerto Plata hay muy buen béisbol de aficionado que necesita ese estadio de diferentes categorías entonces yo creo más en la recuperación de instalaciones que ha hecho este gobierno en dos años que ha sido grandiosa con relación a periodos pasados que ni siquiera una línea mencionaban en una rendición de cuentas de deportes cuando Abinader cada vez que interviene el 16 de agosto o 27 de febrero tiene que hablar del renglón de porte entonces yo creo que esto de recuperar el estadio que es ícono de Puerto Plata es aplaudible por este gobierno Américo ¿cómo recibiste la información oficial y definitiva del fallecimiento de la reina Elizabeth II de Inglaterra? Una pena porque a mí nada humano me es ajeno es una pena una figura que gravitó durante 70 años en el mundo ¿me entiendes? que ha amparado en una monarquía que es algo anacrónico ¿me entiendes? que quedan muy pocas pero ella le dio otro matiz y la personalidad regia de ella la forma de cómo manejó su reinado le granjó grandes simpatías entonces por tanto me conmogió un tanto ya te puedo decir que yo tengo una visión de la vida distinta una señora de 97 años yo creo que cumplió con creces su cometido apenas hace días que recibió a la nueva la nueva primer ministro la recibió ya en el hecho ya ahí y mira cómo fallece en el día de ayer o sea eso te habla a ti también de que era un ser humano de esos seres humanos extraordinarios de los que ha perdido este siglo que uno puede mencionar a Fidel Castro que Ruff que es lo más cerca que nos quedaba también de esa dimensión universal que sobrepasaron los linderos de sus de sus países para encumbrarse en el pico mundial fueron las palabras del poeta Américo Celado con sus retas duras y pegadas momento de una pausa ya regresamos grandes en los deportes en los deportes en los deportes grandes en los deportes en los deportes en los deportes en los deportes y de esta manera llegamos al final por este viernes y por toda esta semana aquí en grandes en los deportes gracias a todos por acompañarnos feliz resto del día feliz fin de semana hasta el lunes y hasta aquí grandes en los deportes con Enrique Rojas desde Estados Unidos Kevin Cabrán desde Santiago Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sol de Vida desde Santo Domingo grandes en los deportes regresará el lunes al mediodía por escándalos 102.5 FM en los deportes